Hola a todos, bienvenidos al segundo taller de Iniciación Artabilidad de los cursos de Iniciación. Voy a recordar por si acaso a alguien en el primer tutorial que hicimos, el primer vídeo que darse alguna duda. Voy a distinguir muy bien en tapizado de Iniciación lo que son las partes que vamos a tratar. Hay gente que va a usar una, hay gente que va a usar otra, pero generalmente el tapizado lo vamos a usar todos. Me refiero a la parte donde nos vamos a sentar. Ya sea un taburete, una silla, un escabel, ¿vale? De momento yo os dije en el primer taller que quería una cosa sencilla para que aprendieras realmente a hacer la tarea. Yo este lo voy a hacer para que aprendáis a lo que es destapizar, ¿vale? Porque es muy importante. Y a lo último de este taller empezaré a hacerlo para que luego vosotros sigáis haciendo. Sí que es verdad que os voy a decir que voy a destapizar este que tiene grapas y demás, pero hay otros elementos que vosotros uséis que probablemente se destapicen de otra manera. Entonces, si no podéis hacerlo con la técnica que yo os voy a decir a lo último, ya en el taller virtual de Zoom, en esa horita, podremos hablar de la pieza que ya habéis elegido, que más o menos creo que ya tenéis ideas, y si se destapiza de esta manera o de otra. Por eso no os preocupéis. Bueno, pues vamos a dar comienzo con algo fundamental. Os decía que podemos dividirlo en dos partes. La primera parte, o tres mejor dicho, la primera parte, si la pieza la tenéis de casa y queréis transformarla, sería el destapizado, ¿bien? Que sería destapizar es quitar las sucesivas capas y goma espuma que tenemos en nuestra silla, taburete, como os decía, escabel. Vamos a desmontar, destapizar es desmontar toda la tarea, dejarla simple y llanamente con la estructura base. Luego, lo que vamos a hacer es coger las... una vez que lo tengamos destapizado, coger nuestra estructura. Yo tengo esta estructura, como os decía, que está... Realmente estaba tenida y luego dada cera envejecida. Yo lo que he hecho es limpiar la cera, aunque realmente ya estaba bastante limpia, con una composición de alcohol, agua ras, alcohol, agua ras, se me ha olvidado. No, mira, es muy fácil, nada, simplemente con un poco de alcohol o un poco de agua ras os valdría. Cuando las piezas son un poco... un poco más... más sucias, bueno, pues cogeis un... una lana de acero finita o un estropajo desgastado de estos de... 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 de pegar las... las cazuelas y lo limpiaríamos un poco. Eh... si la superficie está bien, una vez limpia, eh... lo que vamos a hacer es... eh... lijar un poquitín con una lija de taco para... para... para que la superficie, eh... se nos saliera bien. Eh... hay diferentes pinturas en el mercado, que me lo comentabais. Eh... bueno, pues sí, la verdad es que ¿cuál utilizo yo? Pues depende... eh... para lo que quiera... eh... usarla, eh... la... lo que es el escabel en este caso. Os comento, por ejemplo, eh... podéis... podéis... podéis usar una pintura que tengáis en casa, y... que es una pintura de fachadas, ¿vale? O bien una pintura acrílica, ¿vale? Estas son las más sencillitas. Pero para estas, o bien la superficie está totalmente limpia, o... vais a tener que dar una imprimación, que es una pintura, que lo que hace es adherirse a la base inicial, y luego, cuando esté totalmente seca, podremos pintar. Si no, generalmente, si pintamos con estas pinturas, y cualquier golpe que le demos, eh... se va a saltar la pintura. De ahí que necesitemos la imprimación. Entonces, estas dos pinturas, que os digo yo, son las que necesitan imprimación. La imprimación, yo os dije, bueno, a mí es la que más me gusta, pero es que... me da igual la que tengáis en casa. Esta es blanca, y es imprimación todo terreno, ¿veis? base al agua. Fijaos la gotita, limpieza al agua. Eso es muy importante, si no tendríais que usar de solvente. Vale. Entonces, daríais esa imprimación, y pintaríais con estas pinturitas. Y luego, tendréis que dar un barniz, con lo cual, tres elementos que tenéis que usar. Otra pintura que podéis utilizar es esta, que es un esmalte acrílico, es decir, al agua, limpieza al agua. Y el acabado da igual, porque lo hay, mate, satinado o brillo, dependiendo de las marcas. Me da igual, esta es bruguer, pero da igual titán, quilate, la que queráis o encontréis en el mercado. Con un bote pequeñito, así para esta superficie, tenéis más que suficiente. El color, el que queráis, pero sí que es importante. Si vais a dar un color azul, pues la tapicería tendrá que ir en esa gama. O grises, o incluso rosados, eso es fundamental. Esta no necesitaría imprimación, pero no obstante, lijaríais un poco la superficie que ya tendríais anteriormente, pues que no sea nueva, ¿vale? Y la lijaríais un poquito, y luego daríais dos manos de pintura. Entre mano en mano, por favor, seguid las recomendaciones del fabricante. Pero yo doy la primera mano, a tacto, a lo mejor en una hora está, pero tenéis que dejarla más tiempo, porque parece que no, pero no se pone el todo. También podéis pintar con pinturas en spray. Lo mismo, sinceramente, me da igual la marca. Si las encontráis, mejor al agua, que al disolvente, más que nada por el olor y porque lo vais a hacer en casa, pues mejor. Si no, no pasa nada. Estos botes, ¿veis el ruido? Bueno, pues lo que hay que hacer es que tiene una bolita y hay que agitar, por lo menos un minuto. También os indica perfectamente cómo hay que hacerlo, pero mi consejo es que si vais a tender estas patas, pongáis todo lleno de periódicos, la superficie donde vayáis a colocarlo, y a una distancia de unos 15 centímetros, empecéis a vaporizar con esto, una vez batido. Y haréis este sentido. Vertical, moviéndolo alrededor de la pieza y horizontal. Y siempre separado, porque si lo juntáis, os van a salir grumitos. La base de esta pintura es precisamente para no tener que andar con brocha. Las otras que os he explicado anteriormente, lógicamente hay que andar con brochas, incluso el barniz. Podéis hacerlo también con rodillos, no estas, sino las que os he dicho antes, pintar con rodillo. Que hay gente que le gusta y la verdad que es muy cómodo. Este spray tendréis que dar dos veces y una cosa, la verdad es que cunden poco. Para el precio que tienen, cunden poco. Pero es cómodo, os ponéis unos guantes y dejáis secar entre mano y mano, o sea entre spray y spray, vaporización y vaporización, dejáis secar bastante. Lo mismo, yo os aconsejo pues una hora para quedaros tranquilos. Si veis que han quedado grumitos, tendréis que coger una liza y lizar. Un poquitín. Cuando hablo de liza, liza de taco, ¿vale? O lija que tengáis de papel, las más suaves que tengáis, las tocáis a tacto y lizáis. Cuando una superficie está sucia, sucia, nosotros utilizamos un truquillo que es mezclar tres componentes, que es amoníaco, aguarrás y alcohol. Estos tres, más o menos en la misma proporción. Y con un estrapajo desgastado de lana de acero, limpiaréis la superficie. Porque a lo mejor alguno, tenéis algún escabel antiguo, algún taburete de cocina que puede tener algo de grasa, ¿vale? Y entonces lo limpiaréis así. Una vez limpio, lo mismo. El mismo paso. Pijamos un poquitín, si es necesario, y si no, imprimamos, ¿vale? Espero que os haya quedado claro el tema de pinturas. Y por último, que lo dije en el primer taller, yo voy a pintar mi escabel con pintura de tiza. Ya os dije que la pintura de tiza realmente está hecha con yeso, que es lo que va a demostrar la adherencia a la pintura y posteriormente, como si fuese nuestra imprimación. Y cola blanca y la pintura que nosotros hayamos mezclado. La chalpe ahora aparecen con tonos intensos, pero realmente empezó siendo tonos pálidos. Porque daba ese estilo vintage que se quería ofrecer a las piezas. El formato lo podéis encontrar también en spray. Lo podéis encontrar en bote grande, bote pequeño. Según cada marca, cada fabricante, os lo van a mostrar de una manera u otra. Hay otra marca que tiene botes pequeños, que es la marca Cadence. C-A-D-L-C-E. Que también es una pintura de tiza, pero da un acabado más fino, ¿vale? La pintura de tiza, la peculiaridad que tiene es que da esa sensación de la tiza, esa rugosidad. Que si lijamos un poquitín se va, pero bueno, el aspecto es el que ofrece. Y bueno, a mí me gusta por un sentido. Yo cada pintura la utilizo para cada elemento. Y en este caso, yo lo que quiero, la tengo limpia, las patas. Lo que quiero es dar un aspecto envejecido y vintage, pero no antiguo, sino moderno. De desgaste, lo que llamamos. Entonces, al desgastar, que ya lo veréis, con una lana de acero, o por ejemplo, con una lana de acero. O con una lija de taco muy desgastada. Lo que voy a hacer es dar esta pintura en dos manos. La primera mano la voy a dejar secar 24 horas. Y la siguiente mano la puedo dejar, la puedo pintar. Y en tacto, a la hora, la tendremos ya seca. Una vez que tenga esas dos manos dadas, lo que voy a hacer es lijar. Y voy a desgastar, a ver si se ve, por las zonas que propiamente llamamos de desgaste. Es decir, esto. ¿Para qué? Para que quede este tono que me va a pegar mucho con todo lo que voy a utilizar. Tapicería, tela y demás. ¿De acuerdo? Por eso utilizo esta de tiza. Pero no necesariamente tiene que ser esta la que hay que utilizar. Cada uno vais a elegir la que necesitéis. En el Zoom o videoconferencia no os preocupéis porque volveremos a repasar estos temas. Bueno, ¿qué más necesitáis para tapizado? Y esto va a ser por encima, porque esto requiere una clase entera y según la pieza de cada uno. Os decía, goma espuma, que es lo que está aquí debajo. Plancha de goma espuma, si queremos redondear. Para que no queden estas zonas, ¿vale? Estos cortes, que a veces cortamos mal. Por cierto, cortaremos con un cuchillo jamonero o un cuchillo bien afilado. Y esto blanquecino que veis aquí es la plancha de miraguano o guata o como lo llaméis. Esto es el redondeo, para que quede mullido. A veces no es necesario, pero yo lo utilizo indistintamente. O esto, que es la goma espuma, el miraguano o esta plancha finina, que es de goma espuma. Bien, ¿qué más material vais a necesitar? Y lo vamos haciendo poco a poco. Pues vais a necesitar, para que quede fija la tela, si fuese necesario, spray adhesivo. Ya os dije, esto lo compro yo en grandes almacenes. Es un poco más caro, pues que os puede salir 8 o 10 euros, depende. Y yo lo uso, por ejemplo, para sofás, para que no se me mueva la tela. Puedes usar cola blanca o cola de contacto, pero eso ya, os lo digo, es un poco más complicado, porque no son colas rápidas de secado rápido, entonces os pueden dar problemas. Y una cosa fundamental para mí, que es la pistola de cola caliente. Aparte de la pistola de cola caliente, vais a necesitar, bueno, esta es pistola de cola caliente o termoselladora. Igual esta en el mercado no es muy cara y realmente, de verdad, la vais a utilizar para todo. Porque es practiquísima. Necesitáis repuestos de la barrita y meterla con mucho cuidado. No presionéis ni forcéis. O entra la barrita o no entra. Entrando por aquí, la barra va entrando. Esto es un soporte para tenerla apoyada. Cuando la encendamos, ojo, que calienta mucho, no, muchísimo. Puede hacer llagas en los dedos, así que por favor, no se os ocurra tocar esta zona. La enchufaríamos y nos serviría realmente para todo, hasta para el acabado final, pegar nuestra pasamanería. Nos serviría para pegar nuestra tela. Nos serviría para pegar la goma espuma a la superficie que tengamos. Realmente es lo que os digo, es un chollo. Y hay que dejar que esté muy caliente y cuando empiece ya a salir, poned por favor una tapa aquí metálica para que no os queme la superficie o se os estropee. Y luego la cogemos, metemos esto para abajo y vamos apretando. Es muy importante cuando peguemos la goma espuma echar unos grandes pegotes, porque esto seca también muy rápido. Entonces una vez que seca, por mucho que contactes, no va a pegar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a necesitar más? Pues unas tijeras normales. Acordaos que lo dije en el primero, que no lo voy a sacar ahora. Una cinta métrica. Nuestra agrapadora fundamental, que ahora os la voy a traer. Y unas tijeritas, que yo por ejemplo cojo estas, que son de picos. ¿Por qué? Porque estas no me deshilachan la tela a la hora de cortar. Pero vosotros podéis elegir la que queráis. Yo esta la he comprado en Ikea, porque he mirado diferentes tiendas y la verdad es que es la que me da mejor resultado. Y no se engancha, corta bastante bien. Bueno, ¿qué más? Necesitamos también un cúter o un cuchillo para cortar nuestra goma espuma cuando no podamos cortarla con las tijeras. Necesitaremos también que en casa, seguro que tenéis telas de sábanas, no las tenéis. Sobre todo si son claritas. Porque nos van a servir para poner debajo una tela secundaria que llamamos, o muletón, pero no vais a comprar un muletón. Entonces, esta tela blanca, ¿por qué? Porque yo por ejemplo, cuando luego quito la tela, o voy a tapizar, esto ya me queda uniforme. Si no pongo esta tela blanca, o bien se me transparenta la goma espuma, o bien se me sale el relleno. Entonces, me gusta grapar esta tela y luego la definitiva. De las esquinas hablaremos, porque eso tiene trabajo. Y bueno, yo creo que me voy a poner a intentar destapizaros este escabel. Bien, es sencillo. Vamos a seguir unos pasos. Lo que vamos a hacer solo un poquitín. El próximo día, seguimos trabajando en ello. Os decía nuestra grapadora fundamental, y sí que quería crear los robos antes de haceros el gesto de destapizar, y es el siguiente. Estas grapadoras son tamaño estándar, os enseñaré cuando las utilicemos, como se abren y todo eso. Pero simplemente es echar esto para atrás, sale el carril, y sale el carril de grapas. Las metemos, cada grapa será de un tipo, pero esta la pide con la pata para abajo. Metemos un carril, más grande que este, que os lo voy a enseñar ahora. Y deciros una cosa, este tamaño es estándar para, no para todos, pero para este tipo de grapadora. Lo que va a cambiar, yo os voy a pedir que cambie, son las patas. Lo que yo llamo esta zona exterior que corta. Ahora pata corta, como es este caso, que es de 6 milímetros. Y ahora pata larga, como es de 12. Esto es para agrapar, pues nuestras pinchas o superficies que necesitemos que estén bien adheridas. Y esta es básicamente para nuestra tela. Las encontréis en ferreterías perfectamente. El color, os da igual, eh. O placa o cobre, da igual. Eso es según el fabricante. Bueno, os dije también que necesitábamos un martillo, vale. Las barras de silicona, que las dejo por ahí, o las de cola caliente. Y vamos a andar con nuestro ruidito. Os voy a hacer hoy solo una cosita para que la veáis. Lo pongo de largo. Nuestra pata de cabra, os dije que si no un destornillador y un martillo hace también las funciones y unas tenazas para sacar la grapa. Pero fijaos esto, espero que lo veáis bien. Simplemente voy a buscar la grapa o el clavo. Ahí, vale. Yo voy a meter, intento que sea por debajo. Pero fíjate, en este caso es súper fácil. Yo empujo, meto entre las patitas esas y tiro. Cojo, retuerzo y grapa. Fuera. Vuelvo. Meto, ¿vale? Saco mi grapa y listo. Bueno, a veces no es tan sencillo, ¿vale? Y así quitaría toda la tela. Me va a llevar como nada, unos diez minutos. ¿Veis? Ya sale nuestra tela de debajo. Si es duro, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos nuestra pata de cabra, sujetamos nuestra pieza y hacemos presión. Acordaos, entre las dos patas o en medio del clavo, lo que es la cabeza. Una vez que hemos dado golpes, y ojo, tened cuidado de no deteriorar la base, empujaríamos hacia arriba y sacaríamos nuestra grapa o nuestro clavo. Y así hasta el final. Bien, yo creo que con este ejemplo vais a seguir vosotros paso a paso. Y en la videoconferencia que acabamos, en el Zoom, me iréis diciendo vuestros trabajos y yo os voy comentando de qué manera tendréis que desgrapar. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos el próximo día con un taller, con el tercer taller, que empezaremos ya a practicar un poquitín nuestras pinturitas y probablemente seguir quitando nuestra goma espuma. Pues un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.